Pues cuando los famosos nos dan cosas de que hablar la verdad es que lo agradecemos mucho y nos divertimos junto con ellos Ustedes recordarán que hace algunos años la guapísima Ninel Conde pues se equivocó cuando confundió el tsunami con el surimi Bueno todo mundo la agarró de bajada la verdad es que si Pero Ninel Conde inteligentemente pues dijo de aquí me agarro pues para ver que sale en cuestión de dinerito Y si efectivamente una compañía muy importante de galletas la contrató grabó algunos comerciales y pues miren le sacó provecho y le sacó ventaja esto perfecto por Ninel Pero cuando ni siquiera se disculpan o ni siquiera dan las gracias pues como que no está tan padre Y es que ustedes recordarán que la presidenta del sindicato nacional de trabajadores de la educación la queridísima y muy amada Elba Esther Gordillo Pues hace algunos años confundió la influencia tipo AH1N1 con la influencia HLNL Bueno pues ella lo comentó de esta manera y ni siquiera se disculpó después Además en ese discurso ella tuvo cantidad y cantidad y cantidad de errores Nunca salió para decir señores discúlpenme Bueno pero en cuestiones de la política no ha sido la única persona que se ha equivocado Que tal que este viernes Doña Carmelita Salinas tuvo la puntada de publicar en sus redes sociales un video En donde bueno se le deja ir ahí a dos que tres personajes Entre ellos al mismísimo gobernador del estado de Hidalgo y esposo de la primera actriz Doña Victoria Rufo Y es que Doña Carmelita Salinas dijo que pues había hecho algunos favores Y que el gobernador ni siquiera las gracias le había dado Y entonces pues que por favor tuviera un poquito de educación y que fuera agradecido Cuando se le hiciera un favor de quien se habló muy bonito Pues fue de su ahijadita Victoria Rufo Ahí si no hubo nada que decir malo porque dijo que era su compañera de trabajo además de todo Y le dijo al gobernador pues que hiciera cosas buenas por la gente Lo cual también se agradece Que ella cuando viaja Doña Carmelita pues en su cajuelita de su coche Ahí va cargando los bastones y las sillas de ruedas por si se encuentra en la calle A alguien que lo necesite Oiga pues eso está muy padre no que lo haga Doña Carmelita Y que le diga también a la gente que tiene poder Pues que cuando vean alguna persona con necesidad Pues que también lo hagan Pero pues la cosa no paraba ahí Porque también le dice al presidente de la república Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Pues que vea por la salud Tanto de los niños como de personas Y mujeres, hombres y mujeres adultos Porque necesitan medicamentos Que no rega tienen salud Que no rega tienen medicamentos Porque dice que ella tiene muchos amigos que tienen sida Y entonces pues que ellos no tienen medicamentos Y les dice Por favor Andrés dale sus medicamentos para el VHS Tómala Pues ahí pues la persona que lo estaba grabando La corrige una vez y pum se vuelve a equivocar Y la corrige una segunda vez Y ya lo dice bien Para el VIH Sida Pues eso se convirtió en tendencia inmediatamente Y empezaron a atacar a Carmelita Y pues a corregirla También a decirle pues que eso no existe Carmelita que pasó Que en realidad pues esto se llama VIH ¿No? Bueno pues doña Carmelita que se nos ofende Y la verdad es que se puso un poquito molesta Porque todos los comentarios que le estuvieron diciendo Y ella dice que son eruditos Mis bombos Y entonces hace un video Un segundo video En donde aclara Que el VHS 1 y VHS 2 Si existe Que ella sabe perfectamente de lo que está hablando ¿Y qué creen? Pues realmente si existe La enfermedad del herpes VHS 1 y VHS 2 Pues si si existen doña Carmelita Pero usted en el video anterior no estaba hablando de eso Estaba hablando de que tenía amigos que tenían sida Es decir VIH Y que los medicamentos que usted le estaba solicitando al presidente Eran para el VIH No para el VHS 1 y VHS 2 Que en realidad si existe Entonces no sabía usted de lo que estaba hablando Estaba hablando de otra cosa Pues se molestó tanto que les echa la maldición Como ven a todos los cibernautas Que les echa la brujería doña Carmelita Y les dice que pues que se laven bien sus cositas Para que no les dé el herpes VHS 1 y VHS 2 En los huevitos y en la panochita Así es que pues recomendación de doña Carmelita Hay que lavarnos bien todos nuestros rinconcitos Para que no nos vaya a dar el VHS 1 y VHS 2 Pero los medicamentos que ella estaba solicitando Eran para el VIH Entonces doña Carmelita Usted no sabía de lo que estaba hablando Pues hasta aquí con nuestro Enshock Express Este fin de semana Estoy viendo las gentes que les den su medicina para el VHS Que les den B-I-H 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 B-I-H-S 1 se transmite por vía labial Por contacto de boca a boca y causa herpes labial O sea que para todos esos intelectuales que me estuvieron corrigiendo Si se lo que estoy diciendo Cuídense porque en los ojos les va a salir Eso que les acabo de decir El herpes genital Y a las intelectuales Ay porque me salieron así un chorro Les va a salir en la Otro herpes genital Para que vean que si se No Si tampoco Si se lo que estoy diciendo Pero para que no se enloque Les mando bechitos Y cuídense mucho Lávense la boquita Y lávense la panomita Y lávense los huevitos Besos a todos